Un mes ha transcurrido desde que una fatal noticia conmoviera a todos dentro del K-Pop. El día 18 de diciembre de 2017, se anunciaba que el integrante del grupo SHINee Jonghyun había fallecido. Los primeros informes de la policía revelaban que podría tratarse de un suicidio. Finalmente, se confirmó la información y a partir de ahí, la agencia, familia, amigos y fans se encargaron solamente de mantener los buenos recuerdos del joven idol. Una serie de homenajes y acciones de solidaridad se han llevado a cabo por diferentes artistas del K-Pop. El más memorable y emotivo fue la actuación de la cantante Lee Hai en la ceremonia de los Golden Disc Awards, donde la cantante interpretó su tema Brave, el cual fue lanzado en 2016 como tema de promoción de su mini álbum Soul Light. El tema Brave ha cobrado un significado muy especial para los fans del idol, ya que este fue un tema escrito y compuesto por Jonghyun. Recientemente, SM Entertainment, agencia que se encargaba de promocionar al idol, anunció que tiene planes para dar a conocer los últimos trabajos que Jonghyun estaba preparando. SM declaró mediante un comunicado oficial que el idol se encontraba en proceso de preparación de un nuevo álbum, el cual sería su regreso en solitario para este 2018. Los preparativos del álbum fueron suspendidos un poco antes del terrible suceso, pero SM informó que el trabajo se encuentra ya en su etapa final, por lo cual pretenden dar a conocer los sentimientos y amor que Jonghyun puso en sus nuevas canciones. La agencia también informó que las grabaciones se hicieron el año pasado, por lo que solamente se estaba trabajando en el concepto y diseño del álbum, así como la planeación para el video musical. Poet Artist es el nombre del nuevo álbum, el cual será dado a conocer el día 23 de enero de forma digital, y el día 24 se pone a la venta en su formato físico. Lo que informó SM Entertainment fue lo siguiente, Hola, somos SM y damos a conocer la noticia del lanzamiento de un nuevo álbum para los fans que aman y recuerdan a Jonghyun y su música. Estamos haciendo lo posible e intentaremos publicar el álbum que Jonghyun grabó el año pasado, y el cual sería su comeback para este año. Nuestro Jonghyun amaba la música más que a nada e intentó comunicarse a través de ella, y esperamos que sus sentimientos lleguen a todos. Además, todos los beneficios del álbum serán dados a la madre de Jonghyun y serán para la fundación de una organización para ayudar a aquellos que viven en circunstancias difíciles. Gracias. Así es, SM informó que las ganancias de este nuevo álbum no llegarán a la agencia, sino que serán recibidas y administradas directamente por la familia del cantante, quienes están en proceso para la fundación de una organización que ayude a combatir los problemas de depresión en los jóvenes. Asimismo, en semanas pasadas, SM reveló el video musical para el tema Dear My Family. En el video y la canción Aún hay participación de Jonghyun. En el video se observan imágenes del idol durante los conciertos de SMTone. Y pues bueno chingús, hasta aquí el video del día de hoy, espero que les haya gustado. Si es así, no olviden compartirlo con sus amigos, darle like. Si quieren se pueden suscribir, aquí abajo hay un botoncito rojo. Les dejo los links de mis redes sociales en la caja de descripción. Cualquier otra información que surja sobre este tema, se las estaré compartiendo por Twitter. Y pues nada, nos vemos hasta el próximo video. Bye bye.